Bueno, en mi último video estuvimos viendo y analizando los números de cuánto sacaría Javier Milei si las elecciones presidenciales fueran hoy mismo. Y para continuar un poco con esta lectura de datos que nos van dando diferentes encuestas, que si bien ya sabemos que hay que tomarlas bastante con pinzas, son números interesantes para que nos podamos ir guiando de, bueno, por lo menos, qué se va diciendo que está midiendo el liberalismo a lo largo y ancho del país. Y más que nunca a lo largo y ancho del país porque por primera vez se realizó un sondeo en las 23 provincias de cuánto está midiendo el señor Javier Milei, así como les había anticipado en el video anterior. Bueno, no debería sorprendernos que el lugar donde Javier Milei mejor esté midiendo es el lugar donde hizo campaña durante varios meses. La ciudad autónoma de Buenos Aires, donde sacó el 17% de los votos y donde está midiendo con un 47,1% de imagen positiva y un 40,2% de imagen negativa. Algo que, viendo estos números de esta consultora, me llama la atención y es algo positivo para cualquier figura que se esté candidateando para algo, es el hecho de la cantidad de conocimiento que se tiene de Javier Milei. Es decir, cuántas personas saben que Javier Milei existe, ¿no? Porque si me miden a mí a Mariano Pérez y por ahí tengo un 100% de imagen positiva, pero me conocen tres personas. Entonces, entre tres personas me conocen, mucho no puedo hacer. Pero Javier Milei tiene en varios distritos, por ejemplo, en el Ciudad de Buenos Aires, un 80% de conocimiento por parte de la gente y sigue manteniendo eso a lo largo y ancho del país. Porque en los lugares donde menos conocimiento se tiene sobre él, igualmente está por encima del 60% de conocimiento por parte de la población. Para continuar con el listado de provincias donde Javier Milei está midiendo con una muy buena imagen positiva, tenemos que irnos al bastión antiquisionalista por excelencia. La provincia de Córdoba, donde prontamente estará realizando una aparición y, por supuesto, desde Breakpoint.quiebre estaremos realizando la cobertura de dicho acto. En Córdoba, Javier Milei tiene un 40,8% de imagen positiva y un 39,4% de imagen negativa. Bueno, Javier Milei es un personaje muy polémico, entonces tiene una alta imagen positiva en muchos lugares, pero también se contrarresta con una muy pesada imagen negativa. O sea, no hay indiferencia con Javier Milei y es algo que a él le debe encantar cuando lees estos números del hecho de que no hay tibieza o lo amás, o bueno, en muchos casos lo odiarán. En La Rioja, por ejemplo, es otro lugar donde Javier Milei tiene una gran imagen positiva y es el lugar donde más diferencia hay entre la imagen positiva y la imagen negativa. Javier Milei tiene un 40,2% de imagen positiva. En La Rioja, el lugar donde estuvo hace no tanto tiempo para apoyar a Martín Menem y tiene un 28,5% de imagen negativa. Me llama la atención esto de La Rioja porque, bueno, en otros lugares, como leíamos recién en Córdoba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es alta la imagen positiva, pero la viene corriendo bastante cerquita la imagen negativa. Pero acá en La Rioja está bastante holgado, ¿no? 12 puntos casi entre una postura y la otra. Después tenemos Entre Ríos, con 39,6% de imagen positiva, 38,8% de negativa. Santa Cruz, 38,5% de imagen positiva, 30,5% de imagen negativa. La provincia de Salta, con 38,2% de imagen positiva. También hay mucha diferencia acá en Salta, hay 26,4% solamente de imagen negativa. Corrientes, 37,5% de imagen positiva, 30,7% de imagen negativa. Neuquén, 36,7% de imagen positiva, 30,2% de negativa. La Pampa, donde un 37,8% de la gente tiene una buena imagen de Javier Milei y solamente el 35% tiene una imagen negativa. En Río Negro, 37,2% y 33,7% respectivamente de imagen positiva e imagen negativa. Chaco, con 33,8% de imagen positiva y 29,2% de imagen negativa. Estos son los lugares donde Javier Milei tiene más imagen positiva que imagen negativa. Pero también tenemos que remontarnos a todas las provincias y ver dónde a Javier Milei no le está yendo tan bien y dónde el economista libertario debería meterle un poquito más de garra en campaña o ir a visitarlos o ver cómo puede hacer para que lo quieran un poco más en estas provincias. Esos lugares son, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, donde Javier Milei tiene un 38,3% de imagen positiva, una buena imagen positiva, pero un 42% de imagen negativa. Un caso similar sucede en Mendoza, donde tiene un 37,7% de imagen positiva, pero que no logra superar la imagen negativa y tiene del 40,3%. Para leer rápido este listado de provincias donde Giacomini y Abdón la pasarían bastante bien viviendo, podemos ver que la provincia de Santa Fe tiene un 34,1% de imagen positiva y un 45,3%. San Juan, 32,6% de positiva, 37,1% de negativa. Catamarca, 29,5% de imagen positiva y 36,7% de imagen negativa. 28,5% de imagen positiva, 41,9% de imagen negativa en San Luis. En Tucumán tiene un 26,2% de imagen positiva y 32,3% de gente que no lo quiere mucho a Milei. 30,1% de buena imagen, 39,5% de mala en Jujuy. Tenemos también a Formosa con 24,4% de imagen positiva y 36,3% de imagen negativa. Tierra del Fuego con 28,8% y 42,1% de imagen negativa. Chubut, 23,1% de imagen positiva, 44,6% de imagen negativa. Y también Santiago, el lugar donde menos lo quieren a Milei. 21,2% de imagen positiva y 45,3% de imagen negativa. Y por último, Misiones con 27,6% de imagen positiva y 42,1% de imagen negativa. Bueno, estos han sido los números que nos arrojó la consultora CB respecto de cómo mide Javier Milei en cada uno de los distritos. Es algo muy interesante. El simple hecho de la existencia de esta encuesta. ¿Quién hubiera dicho hace, no sé, 4, 5 años que se hubiera estado midiendo a un candidato liberal a lo largo y a lo ancho del país? Y que encima estén midiendo también, porque hay muchos lugares. La Rioja con 12 puntos más de imagen positiva que negativa. Es una locura. Y bueno, los lugares donde Javier Milei tiene más imagen negativa se podrán ir cambiando a lo largo de estos años de cara a, no sé, un 2023. De cara a un 2025 para una reelección como diputado. En 2027 no sabemos cuál será la fecha certera. Quizá es demasiado pronto adelantarse a ponerlo en el rol de candidato a presidente para el 2023. Porque hay que ir paso a paso, señores. Y si hay algo que nos tiene que quedar bien en claro, es que el futuro es liberal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!